Música Tengo que adivinar una silla, lo que ha sido siempre la silla de toda la vida en las casas de aquí, sobre todo en las casas rurales y en las casas del pueblo. Pero me voy a referir un poco más a la rural, porque estas piezas, aunque eran un poco de casa, no había mucho mobiliario en los cortijos, la silla guardaba una relación muy fundamental a la hora de que las familias, cuando ya anochecilla se reunían en la cocina generalmente para, aparte de cenar y preparar, muchas veces las usaban para sentarse a hacer pleita, hacer trabajar el esparto. Estas sillas eran consistentes, porque tenían que durar mucho, lógicamente. Las maderas eran bastante macizas, algunas tenían pequeños adornos, normalmente eran bastante rústicas. Luego, el asiento generalmente era de anea o de enea y de esparto fino, como es este caso, estaba durando mucho más que la enea. Claro, la enea y el esparto llevaron un trabajo previo bastante interesante, que no vamos a entrar en ello, porque ya se habla bastante del esparto y de la enea. Estas sillas, cuando se reunía la familia en torno a la cocina eran de patas cortas generalmente para que cualquier individuo de la familia pudiese tener acceso o bien a la sartén que se ponía en el suelo o encima de las estrellas para cenar, o bien para las tareas propias del desperfoye de la panocha del maíz, o bien para descascarillar la albendra. Entonces, tenían que ser de, o bueno, siempre, de patas muy cortas para facilitar toda esa serie de tareas. Ya dentro de lo que era la población del pueblo, a media tarde, ya cuando habían terminado las tareas normales, la gente las sacaba a la calle y se reunían bien en círculos o bien a lo largo de la acera para comentar las cosas del día, las misicitudes, hablar de, y pobrecita, de la persona que se levantaba y se vino porque entonces le sacaban algunos de festín, digamos. Esta silla luego, cuando quedaba con una libre a los chiquillos, la usaban también para jugar, poner porterías. Poníamos una en frente de la otra y la usábamos como portería. Las chicas la usaban para colgar la goma y saltar a la goma. Es decir, para juegos infantiles también valía bastante... Tenía mucho gusto, es decir. Algunas veces se desfijaban un poco por el uso y generalmente había quien las reparaba porque es una mecánica muy sencilla, muy fácil. De todas formas, siempre había silleros en todos los pueblos, en toda la ciudad, en todas las poblaciones había algún silleros que se encargaba, entre otras cosas, de arreglar, además de los cánceros y las de brillos y todas esas cosas, arreglaban las sillas. Recuerdo que una vez en un pueblo de Mala, creo que de la Chasquía, había un cartelito que ponía se reparan las sillas de Anea y de Esparto, se le reparan los atraves años y una cosa curiosa, me hizo mucha gracia, decía, y se arregla el culo de las viejas. A mí eso me hizo gracia porque tiene su doble lectura, como todos, un poco susto y gafo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.